¿Qué es la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983? Uno de los objetivos más tenazmente buscados por la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983 fue neutralizar a buena parte de la juventud y ganar a una porción por su propio proyecto reaccionario. Para los que no encajaban en sus esquemas se aplicaban distintos métodos preventivos desde el asesinato y la desaparición hasta la más refinada forma de marginación social y psicológica pasando, claro está, por la clásica y tradicional prisión. Cuando sumieron en 1976 los militares consideraban que en la Argentina había una generación perdida, la juventud. Esta, por la sofisticada acción de ideólogo, se había vuelto rebelde y contestataria. El ser joven pasó a ser un peligro. Uno de los aspectos más dramáticos de la represión vivida en aquellos años fue el secuestro de adolescentes. Llegaron a 250 los desaparecidos que tenían entre 13 y 18 años. Claro que no todos estudiaban muchos, se habían visto obligados a abandonar la escuela para incorporarse al mundo del trabajo. El 16 de septiembre de 1976, 10 estudiantes secundarios de la Escuela Normal Número 3 de La Plata fueron secuestrados tras participar de una campaña por el boleto estudiantil. El operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el general Ramón Camps, que calificó al suceso como accionar subversivo en las escuelas. Este hecho es recordado como la noche de los lápices. ¿Quiénes fueron los asesinados? Daniel Alberto Racero, María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Francisco López Montaner, Claudio de Hacha y Horacio Húngaro. Sería difícil enumerar la cantidad de leyes, garantías y derechos que se violaron durante esos siete años. La noche de los lápices fue solo un ejemplo entre miles. Se recuerda más que otros porque conmueve la edad y la inocencia de sus protagonistas. Porque es un ejemplo de la bestialidad de un régimen que no tuvo límites. Hoy los lápices siguen escribiendo. Hoy los estudiantes secundarios están de a poco recuperando aquella tradición de lucha y defensa por los derechos a una educación al servicio del pueblo y con mayor presupuesto. Hoy los secundarios, sector dinámico de nuestra sociedad, tienen un doble desafío, que es el de reconstruir la memoria de lucha de nuestro pueblo y la de reorganizarse. Tanta juventud abrazando la política da envidia. A los 90 para nosotros esto era impensado. Es el mejor homenaje que podemos hacerle a esos jóvenes que ya no están. Hoy estos jóvenes vuelven a creer en la política como construcción colectiva, como herramienta transformadora. Hay dolor en el recuerdo, pero transformado en lucha y compromiso. Hoy más que nunca los lápices siguen escribiendo. Hasta la victoria siempre.